Una puerta que se abre y se cierra sola con violencia, una sombra que atraviesa un vestuario, supuestamente, vacío, las imágenes son inquietantes, y el relato aterrorizado. Al borde del llanto, del guardia de seguridad que registró con su teléfono la presencia de un supuesto fantasma en el estadio de Huracán le da a la escena un carácter aún más tétrico. El video del empleado, que se viralizó en las redes sociales, muestra una extraña actividad en uno de los vestuarios del Tomás Adolfo Ducó, lo quiero grabar ahora para que después me crea la gente, explica, con la voz entrecortada por el miedo, el autor de las imágenes. Según cuenta el guardia durante su relato, la escena transcurrió alrededor de las 11 de la noche y se repitió en más de una ocasión durante su turno de trabajo. QUE a QFU Loque Paso, L